¡Pemora! 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 ¿Tú me paro? ¿No? ¡Porque está! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Qué más dices en ese lado, no se le canse?! ¡Dale, que más hay chulada! ¡Dale, dale! ¡Shot! ¡Shot! Amorada, hoy me dices Llegante a para su alma y ya A mi no soy, si te crees Y en el que trae y me sacudiré Yo no, no, nunca lo elegirá Yo no, no, ese amor Llegante a para su alma y ya Confía en el amor Amorada, hoy me dices Y que te marchó Que te vaya con el lloro Chao, Chaco, suppose No hago mal con alma y ya Que te vaya con el lloro Y que te marcha Que te mañana Mi no soy, si te crees En el que trae y me sacudiré Llorando tu serón es mi vida, llorando este amor Vengo a la gente en mi tarde, olvidar en mi cama Llorando tu serón es mi vida, llorando este amor Vengo a la gente en mi tarde, olvidar en mi cama Llorando tu serón es mi vida, llorando este amor Vengo a la gente en mi tarde, olvidar en mi cama Ver en mi cama, que de luego no te lo握 wins Vengo a la gente en mi tarde, olvidar en mi cama Llorando tu serón es mi vida, llorando este amor Llorando tu serón es mi vida, llorando este amor